¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos Óscar y Silvia de Seguir Viajando y en esta ocasión estamos en Madrid, hoy nos quedamos en casa y no tantas rutas ni tantas cosas hoy toca un poco de descanso. Sí, porque además el otro día estuvimos ayer en La Maliciosa y nos hemos quedado un poquito también, hemos de decir. Eso es, así que se nos veis la nariz roja es por eso y bueno, estamos concretamente en el Parque del Cerro del Tío Pío o más conocido como el Parque de las Siete Tetas que vamos a pasar aquí la tarde a ver el atardecer, que no hemos venido nunca, así que a ver qué tal se nos da la tarde. Vamos a mostraroslo. Por cierto, comentaros que la zona es toda zona blanca, se puede aparcar por los alrededores nosotros lo hemos dejado más atrás y... Unos cuatro minutos andando. Nada, andamos y en un momento llegamos y comentaros del parque que a principios de 1900, o sea, a principios del siglo XX por 1900 se comenzaron a construir por los propios ciudadanos chabolas porque lo que querían era tener una vivienda digna y las leyes urbanísticas y sus medios económicos y demás pues no se lo podían permitir de esta manera, entonces las construían en una sola noche, eran viviendas pues muy pequeñitas, chabolas de una o dos habitaciones y las construían en una sola noche porque claro, al día siguiente si no ya les iban a pillar y lo que tenían que hacer era de esa manera. Luego ya pues la población se comenzó a culturizar mucho más, a tener más medios y esta situación cambió, se abandonaron esas chabolas, también... Un coche... También, aparte de abandonarse las chabolas, pues guerra civil, hubo un montón de historias que hicieron pues que quedasen abandonadas en ruinas y demás. Y el parque del Tío Pío se comenzó a construir en 1985 y cuando las excavadoras comenzaron a quitar tierra se encontraron todos los escombros, claro, se encontraron todos los restos de esas antiguas chabolas y para evitar tener que mover todo eso y llevarlo a vertederos, lo que hicieron fue cortar por los anos Echaron encima la tierra, echaron encima el césped y por eso, ahora mismo, tienen esa forma de colinas esas colinas que las llaman tetas, ¿no? Aquí, el parque de las siete tetas, que es lo que decía Silvia antes Lo más conocido Claro, y ha hecho pues que ahora mismo la gente que visita ese parque y se pone encima de esas colinas al final está encima de esas antiguas chabolas que tanto significaron para la gente de este barrio de esta zona y tiene unas vistas increíbles por las fotos que hemos visto de Madrid, las cuatro torres, la torre Picasso, los edificios más emblemáticos Sobre todo es conocido por el atardecer, para disfrutar del atardecer, te sientas ahí y lo ves Un pequeño picnic o algo así, así que vamos a hacer lo mismo Un pequeño picnic o algo así, así que vamos a hacer lo mismo El parque de las listas fue prisionada, no podamos ver el video De acuerdo, así que vamos a hacer lo mismo Quiero estar en cuenta de que hay algo que ya hay despegado El parque de la ciudad maga y se agradecer Que hay algo que he dicho Un pequeño picnic o algo así, y lo ves Que hay algo que no hay de decir Que hay algo que no hay en cuenta Podemos que había charlado Gracias por ver el video. 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 Así que nada, nos despedimos. Nosotros ya nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.